Yambilida Angulo, quien es la directora del Consejo Universitario y la representante estudiantil ante el Consejo Universitario, Silvia Rojas. Bienvenidos a todos y buenos días. Se preguntarán, Yambilida Angulo, por qué han hecho similitudes, sobre todo vamos a tratar de extraernos con lo que observan desde afuera. El caso del ministro de Trabajo y la sobrina dicen, bueno, ¿por qué un caso así? Sí se lleva hasta el final, porque un caso como este en la Universidad de Costa Rica no es similar. ¿Qué es lo que pasa con la ley de enriquecimiento ilícito? ¿Qué es lo que pasa en la Universidad de Costa Rica con la normativa que tiene que ver con el tema de transparencia, de probidad y de corrupción? ¿Es este un caso similar, sí o no, cómo lo ve Yambilida Angulo, directora del Consejo Universitario? Bueno, primero buenos días y muchas gracias por la invitación. En realidad no puedo decirles si lo comparo o no, porque más bien me voy a enfocar en el caso del señor rector. La diferencia es que la normativa universitaria no estableció en ningún momento un proceso disciplinario, no sólo para la figura del rector, como lo acabamos de ver, que aseguran que es para la alta jerarca, sino también para una jerarquía, por decirlo así, que corresponde a los miembros del consejo universitario. Cuando se valoró esta normativa disciplinaria no se consideró eso. En ese momento yo no formaba parte del consejo universitario, no le podría decir que llevó a los miembros a excluir, digamos, tanto al rector como a los mismos miembros del consejo universitario para este proceso disciplinario. Pero sí es claro que hay ausencia de esa normativa de ambas, no sólo del acto disciplinario, sino también del proceso que permita que una autoridad sin que tenga que verse afectada laboralmente, o sea, tener que pedir vacaciones para que alguien la sustituya y quede en su propio puesto, es decir, un vicerrector al rector, que sería rector en ejercicio solamente cuando él no está, pueda considerar la posibilidad de abstenerse, de firmar algún documento relacionado con algún familia. ¿Eso implicaría, Jorge Murillo, que entonces en la Universidad de Costa Rica hay una especie como de… a ver, no hay… no haber normativa en la Universidad de Costa Rica, ¿no se sancionan este tipo de actuaciones en caso de jerarcas? No, claro. ¿Y sí de otros miembros de la comunidad universitaria? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Claro que existe una previsión en el estatuto orgánico para sancionar cualquier falta que hiciera perjudicial a permanencia en el cargo de algún miembro del consejo universitario del rector, pero este camino es un camino político más que un camino disciplinario. No como una ley de enriquecimiento, digamos, que lleva un procedimiento. Evidentemente, cuando el estatuto orgánico se aprueba hace más de 40 años, pues no existía la ley de enriquecimiento ilícito. Entonces, hay un camino político que es el camino de la revocatoria del mandato. Es decir, la asamblea plebiscitaria, que es el conjunto de personas que eligen al rector, tiene la capacidad, tiene la potestad y tiene la competencia de revocar el mandato del rector y de los miembros del consejo universitario si así lo considera pertinente o lo considera adecuado. Entonces, ahí existe precisamente un camino que es el camino que están solicitando, como usted lo habrá visto, algunos sectores del movimiento estudiantil y algunos sectores sindicalistas, que se revoque el mandato. Pero eso no es una decisión del consejo universitario. El estatuto orgánico de nuestra universidad establece que esa es una competencia exclusiva, dice, de la asamblea plebiscitaria. No es una competencia que nosotros podamos arrogarnos como consejo universitario o que la misma colegiada representativa, que es una parte de esa plebiscitaria, pueda también arrogarse. ¿Qué piensa Silvia Rojas, que es representante estudiantil y precisamente a la que decía ahora alusión, no Jorge Murillo, que son de los sectores que están opuestos? Pues nosotros creemos desde la… bueno, mi compañero Vladimir y yo, que somos los dos representantes estudiantiles ante el consejo universitario, que se debe garantizar el debido proceso y de esto… y es lo que hemos insistido, digamoslo así, en el consejo universitario y por eso presentamos una serie de emociones para que este caso se llevara a la máxima instancia universitaria, que es la asamblea universitaria, que se divide como por así decirlo en dos. La idea es que se dé el debido proceso que se tenga que dar y pues se analicenlo, y yo soy muy enfática en que no sabemos realmente si el vector es culpable o no. Entonces, que se dé la instancia y que se den las sanciones, sí se demuestra que es culpable, si no se demuestra que es culpable, pues creo que sería pues muy bien, pero que se dé el debido proceso, que se garantice ese principio que es hasta constitucional y que se le pueda garantizar también a la comunidad universitaria esa resolución, por así decirlo, de cómo van las cosas, de hacia dónde van y que se analice el caso y pues que no se deje como por así decirlo dormido o por falta, por la falta de normativa que hay en la universidad. Si bien yo he sido muy enfática en que desde el consejo universitario nos hace falta dar un paso, siga un paso más hacia el nivel institucional, que es la asamblea colegial representativa y de ahí pues la asamblea definirá el proceso, pero sí pues que se analice, que se dé el debido proceso y pues de ahí los resultados que salgan pasan. Para efectos de la gente que en este caso entonces se lleve aquí a una instancia, cuando ustedes se refieren a esa asamblea colegial, ¿qué es eso? Sí, es una instancia donde están representados, bueno, donde están los profesores en propiedad, o sea, más amplio, el más grande. Sí, los profesores en propiedad, una cantidad de estudiantes, como lo dice el estatuto y es un órgano más amplio, digamos, que el consejo universitario que consta de 12 miembros, sino que es algo ya más amplio, donde está representado todo en su totalidad la universidad por diferentes miembros, que ya bueno, eso lo define el estatuto orgánico. Rita Mioño. Yo creo que sí existe vía interna y eso es lo que hemos defendido, seis votos que votaron, que votamos en contra de este acuerdo que es el que está en este momento prevaleciendo como la posición del órgano, pero que no está en firme. Sí hay una vía interna, no hubo o no ha habido hasta este momento voluntad política y eso no lo digo yo. El consejo universitario sí puede determinar el procedimiento a seguir para valorar la actuación del rector, sí puede, y puede también indicar cuál es la instancia competente que tiene que conocer la relación de hechos. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el estatuto orgánico. En las funciones del consejo universitario que establece el estatuto orgánico, en su artículo 30, inciso A, CHE y S. Y voy a decir, en el A se habla de que tenemos la función de fiscalización, en el CHE, oigan lo que dice, instar a organismo o autoridad correspondiente para que levante la información del caso cuando se trate de posibles irregularidades en la actuación de algún funcionario de la universidad y tomar las medidas pertinentes. El estatuto es muy claro en que el órgano colegiado tiene esa posibilidad, tiene esa atribución, pero si eso no fuera suficiente, el S dice, ejercer otras funciones que sean necesarias para la buena marcha de la institución, siempre y cuando no estén por este estatuto asignadas a otras instancias universitarias. Y este es el caso. Entonces, sí podemos, como órgano colegiado, decidir cuál va a ser el procedimiento y cuál sería la instancia competente. Sí lo podemos. Y lo dice el estatuto orgánico, no lo decimos nosotros, los miembros que votamos en contra de esta decisión. Ahora, si esto no fuera suficiente y se cree que el órgano colegiado no tiene competencia, entonces está también en el estatuto orgánico el artículo 12 que dice que la asamblea universitaria es el organismo de más alta jerarquía de la universidad en el cual recibe la máxima, recibe la máxima autoridad de la institución. Por encima del rector solo estamos el consejo universitario y la asamblea. Entonces, esas dos instancias tienen que resolver y el estatuto orgánico fue sabio en colocar esas dos funciones para el colegiado y es sabio en señalar que hay una máxima autoridad. Así que no hay ausencia de normativa. Tal vez no se diga exactamente quién es la instancia que va a disciplinar, pero nosotros como consejo lo podemos decidir. Por tanto, yo creo que es importante. Y si eso no fuera suficiente, digamos que no fuera suficiente, como lo hemos planteado también y lo pueden revisar en las actas del consejo, tenemos normativa nacional a la cual nosotros nos debemos como institución. Yo creo que sí lo podemos hacer internamente y espero que lo logremos, pero si no, hay una ley de enriquecimiento ilícito, contra la corrupción de enriquecimiento ilícito, la ley general de administración también es una ley que nos indica qué hacer en estos casos. Y termino diciendo, dicen que no existe normativa en la universidad. El capítulo 2 del reglamento del consejo universitario se denomina de los impedimentos, recusaciones y excusas. Y ahí está claramente establecido que los miembros del consejo universitario nos debemos inhibir cuando se trata de asuntos que tienen relación con familiares hasta el tercer grado. El rector es miembro del consejo universitario. No me pueden decir que el rector va a decir, cuando estoy sentada en la silla del consejo universitario me inhibo y cuando estoy como rector no me inhibo. Entonces, sí hay normativa institucional y también hay normativa nacional a la cual nos debemos y por la cual juramos todas las autoridades de la universidad. Yo creo que esto tiene que revertirse y tiene que seguir el debido proceso. Ya me le auguro. Sí, bueno, yo totalmente… Sí hay normativa para hacer la investigación al rector. No, en realidad no coincido. Primero hay una… vamos a ver, están haciendo una mezcla de asambleas que para la opinión pública no les es claro, ¿verdad? Si no conocen la normativa universitaria. Algunos hablan de asamblea plebiscitaria, algunos hablan de asamblea representativa, no es lo mismo. El sindicato menciona, como lo acabamos de ver, que se revoque el mandato del rector. Entonces, ya hay un juzgamiento de que cometió una falta sumamente grave, porque esa es la única posibilidad para revocar al rector. Y que luego pase a otro ente para que la comisión instructora actúe. Entonces, hay una gran mezcla de criterios. Eso con relación, por ejemplo, a lo que Silvia mencionó, porque es diferente una plebiscitaria que una representativa. En la representativa no están todos los profesores en propiedad, son los directores de las unidades académicas, los decanos y otras representaciones. Y la plebiscitaria es otra. Pero dice Rita Mioño que ustedes sí podían resolver, como miembros del consejo universitario, que el rector debió haberse inhibido en torno a este tema. Ese es el criterio de ella. Todos los puntos que ella mencionó los discutimos ahí. Y la parte legal fue clara en decir que no corresponde. Por ejemplo, el último comentario que doña Rita mencionó, ese, insisto, del estatuto orgánico, es cuando esa función no está aplicada en el estatuto a nadie. Y en este caso está el rector. Entonces, sí, sí hay una función para el rector, que es el alto jerarca en lo que es laboral. Y don Jorge ahora lo mencionó bien. Una cosa es disciplinario laboral y otra cosa es político. Son dos cosas distintas. Y fue claramente establecido cuando tuvimos a don Luis Baurín, el director de la oficina jurídica, con nosotros. Existe, es decir, lo que mucha gente se estará preguntando afuera es por qué no se hace el procedimiento o por qué se queda hasta allí y por qué en otros ámbitos se continúa. Me gustaría nada más antes de darle a Jorge la palabra es que… O más bien ustedes interactúen. Una de las cosas muy importantes que uno tiene que valorar es que dice que se investigue, pero ya se hizo una investigación. Justamente uno de los artículos que mencionó doña Rita hace un rato, que relaciona que el consejo universitario tiene la posibilidad de instalar algún órgano, hacer una investigación. Eso fue lo que se hizo, justamente. Existó a la Contraloría Universitaria para que hiciera la investigación del caso y la Contraloría ya determinó algunos puntos importantes relacionados con el nombramiento de la hija del rector. Pero, bueno, las… Yo podría agregar algo. El acuerdo del Consejo Universitario lo que hace es responder a una recomendación de la Contraloría Universitaria. Nosotros hemos cumplido, como bien lo señala doña Rita, una de las funciones del consejo, que es solicitar a las instancias respectivas que se levante toda la información. Solicitamos a la Contraloría que se levantara la información sobre el caso. La Contraloría, evidentemente, nos da ahí, pero nos pregunta que cuál es la autoridad competente. Cuando vamos a revisar el reglamento, todos llegamos a la conclusión, y en eso coincidimos con la oficina jurídica, que el consejo no es la autoridad competente, que la asamblea colegiada no es la autoridad competente. El rector es el máximo jerarca de la institución, y yo no puedo decir, como dice doña Rita, que el consejo esté por encima del rector. En realidad no es así. Lo dice el estatuto. No es así que el consejo sea el jefe del rector. Yo creo que ahí tenemos una diferencia de criterio fundamental. Entonces, ahora, yo no confundo la función fiscalizadora que tiene el consejo con una función... Que es como un parlamento. Que no es como un parlamento, con una función instructora disciplinaria. O sea, yo no podría confundir esas dos funciones. Fiscalizar no significa instruir casos, ni significa tampoco condenar, ni significa tampoco decir que una parte es grave o una parte es leve. Yo creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado cuando se interpreta o cuando se habla del estatuto orgánico. Se dice, por ejemplo, que existe el deber de probidad en todos los miembros. Pues claro que lo existe, ¿verdad? Pero yo le he señalado y se lo he señalado en otras ocasiones que, por ejemplo, en algunas ocasiones a nosotros, por una cuestión de estructura universitaria, nos ha correspondido aprobar en el consejo universitario aumentos salariales. Y dígame usted, ¿qué más beneficio personal podemos tener nosotros como miembros del consejo que aprobamos aumentos salariales que nos beneficien directamente a nosotros? Pero resulta que no podemos hacer otra cosa porque somos el órgano superior que tenemos que ir hacia eso. Yo no estoy diciendo que el consejo universitario ni que el estatuto orgánico dice que somos la instancia disciplinaria. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que como órgano, como instancia superior, podemos definir el procedimiento y la instancia que se encargará de eso. Y en la universidad hay instancias que podrían asumir esa función. Ahora, cuando se refieren a los resultados del informe de la auditoría, estos son informes que son insumos objetivos independientes para que la administración valore aspectos de control interno. Y la Contraloría ha sido muy clara en decir dos cosas. Una, que debió abstenerse el señor rector en las cuatro firmas de cuatro documentos que hizo. Eso es claro. ¿Para el presupuesto para la plaza? Sí, entonces, para la plaza de su hija. Entonces, ahí tenemos un resultado contundente que nos dice a nosotras, como universidad y a nosotros, que tenemos que habilitar un proceso para que eso se revise en una instancia que haga una investigación más a profundidad de la que hizo la auditoría de la Contraloría, porque hay una relación de hechos que ellos nos están entregando, además. No a nosotros, a la instancia. Ellos dicen, dígame en qué vale la instancia que va a haber la relación de hechos que nosotros encontramos. Disculpe, señora Rita, pero… Entonces, cuando nosotros decimos que el Consejo Universitario… Sí, pero estoy hablando ahorita yo. Cuando nosotros decidimos que nosotros no tenemos una instancia, no hay procedimiento, lo que estamos diciendo es que no se puede hacer nada en la universidad. La autonomía universitaria y la transparencia universitaria tienen que ser cara de una misma moneda. Y como universidad y como órgano colegiado de don Jorge y doña Yamilet, no podemos decirle a la comunidad universitaria aquí no se puede hacer nada. porque entonces lo que va a ocurrir es que es una transgresión a la propia autonomía universitaria porque alguien de afuera va a venir a decirnos que sí se puede hacer algo. Entonces, yo los insto respetuosamente a que valoremos esta decisión que desconoce competencias del Consejo, desconoce a la asamblea como máxima autoridad de la universidad y desconoce la legislación nacional, por favor. No, 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 con eso termino, pero yo sí creo que el acuerdo debe... Yo quiero decir algo bien interesante, importante aquí para que toda la gente sepa. En realidad, las propuestas que hicieron los miembros que votaron en contra de nuestras propuestas no iban enfocadas a ese órgano, excepto el de Silvia y Vladimir, pero que iban a la asamblea representativa que ya habíamos discutido previamente que no era el órgano adecuado. Sí, ese es el órgano. Entonces, vienen las propuestas que doña Rita hizo, no tenían que ver con una instancia de autonomía universitaria, como usted ahora lo menciona. Claro, cuando se agotó a la vía interna... Por favor, ahora sí, por favor, respete que yo estoy hablando. Con mucho gusto, pero aclaremos. Entonces, ¿qué propuso doña Rita? Que se mandara a la Procuraduría de la Ética, que se mandara afuera de la universidad. Entonces, es contradictorio lo que ella menciona. Primero dice que la autonomía universitaria nosotros tenemos que resolver, pero ellos no hicieron ninguna propuesta de un órgano que fuera el que pudiera instruir este caso. Además, quiero aclarar una cosa importante que acaba de decir doña Rita. No nos han dado una relación de hechos a la institución. Eso no nos lo han dado. Están preguntando a quién entregarse. Eso es un informe de auditoría interna. La relación de hechos no se la ha entregado la contra la universitaria a nadie. ¿Verdad? Entonces, no es lo mismo. Ya estamos juzgando la actuación del rector cuando lo que nos están dando es un informe de auditoría interna donde nos están pidiendo que, digamos, alguna instancia que pueda valorar si esto es una falta o no. Y ahí es donde viene el vacío normal. Silvia, ¿y hay comentarios de la gente que ahorita vamos a leerles? Sí, lo que yo quiero mencionar es, digamos, de la mano con lo que ha dicho doña Rita del consejo, sí puede decir a quién, a qué instancias se puede enviar este informe. Yo, o sea, he y presenté la moción el día viernes que fue que tuvimos la sesión extraordinaria para tocar este tema, para seguir discutiendo este tema, donde presentaba que esto se pasara a la Asamblea Colegiada representativa. Ahí la Asamblea Colegiada, como parte del máximo órgano de la Universidad de Costa Rica, pues definiría ya más el proceso, cómo se iba a ver, cómo se iba a tratar esa relación de hechos. Y se mencionó en varias ocasiones que el consejo universitario nombrara una comisión, que eso podría ser una opción para resolver este caso, pero no es el consejo universitario quien tiene que nombrarlo, es la Asamblea Colegiada. La Asamblea Colegiada definirá cuál será el proceso para ver en la investigación, pero no nos corresponde a nosotros. Para ver la investigación, esta la hizo la consología de la universidad. Sí, o sea, nosotros nos toca encaminarlo, porque yo lo veo así, a nosotros nos toca ver el curso. ¿Y por qué no se fue a la Asamblea Colegiada? Nosotros representamos la moción y cuando lo votaron en contra. Sí, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, en algún momento, como el consejo está dividido en este asunto, yo había pensado, bueno, nombremos una comisión a tono con la función que leía doña Rita, precisamente, que dice que el consejo puede tomar las decisiones que considere para mejor resolver. Ella misma fue la que dijo que no, que para eso estaba el consejo, que para qué íbamos a nombrar una comisión. Entonces, bueno, está bien. ¿Por qué yo en aquel momento no consideré que la colegiada, por qué yo no voté a favor de la propuesta de Silvia? Primero, porque no se especificaba claramente qué era lo que se iba a solicitar a la colegiada. En segundo lugar, para el efecto de la gente es una asamblea más grande, hay más representación, 600 personas. Imagínese usted que son 600 personas, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos llegar a la colegiada y decirles, mire, aquí les traemos este caso, que además nosotros hemos aprobado un acuerdo en firme todos los miembros, ya que no se ha mencionado. El primer acuerdo que nosotros aprobamos en firme y unánime es que le solicitamos a la Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Universitario, que precisamente coordina doña Rita, que se aboque a valorar ya la redacción, la modificación del Estatuto Orgánico para que agregue, ¿verdad?, la parte de el deber de abstención en el Estatuto Orgánico para el rector y para los miembros del Consejo. ¿No sería una instancia más democrática, diría alguien, ahí donde se ve el caso más amiertamente? Claro, claro, pero ¿por qué le explico yo entonces que en ese momento yo pensé que no voté a favor? Porque yo dije, no hay una definición exacta con los pasos que le vamos a solicitar a la colegiada y en segundo lugar, es un órgano que es tan grande que realmente no sabemos cómo va a funcionar, pero bueno, puede ser. Sin embargo, quiero dejar claro aquí que si nosotros, si el Consejo no se pone de acuerdo en llevarlo a la colegiada, existe una salida también estatutaria, que el Estatuto lo menciona y yo lo planteé en aquel momento a las personas que estaban defendiendo eso, con 30 firmas, que son ni el 5% de los miembros de la colegiada, se puede convocar a una asamblea colegiada para que conozca el asunto. Entonces, yo decía, bueno, si existe, como se ha dicho, que no es así de cierto, una negativa para que se lleve a la colegiada, bueno, también los 5, 6 miembros que votaron por eso recogen 25, 30 firmas más y pueden convocar una asamblea colegiada para que eso se lleve a cabo. Entonces, yo quiero preguntar más bien, yo quisiera preguntarles a ustedes dos cosas. A mí sí me gustaría saber cuál es el procedimiento que ustedes creen que sería el más conveniente para instruir el caso, no para decidir cómo instruirlo, sino para instruir el caso, es decir, para que ya se conozca el caso y se vea. Y en segundo lugar, ¿por qué no han decidido la otra opción de recoger las firmas para llevarlo a la colegiada? Para saberlo, digamos. Como miembro del Consejo Universitario, en este momento lo que me corresponde decir es, hay un acuerdo que para mi opinión y para la opinión de varios es un acuerdo desafortunado. Que no está en firme. Que no está en firme, por dicha. Claro, sí, eso es muy importante decirlo. Eso hay que decirlo, no está en firme, por dicha. Entonces, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Presentar un recurso de revisión de este acuerdo como miembro del Consejo Universitario. Lo que yo haga fuera de esta instancia para efectos de, digamos, de una convocatoria de una asamblea colegiada representativa es otro tema. Aquí, como miembro del Consejo Universitario, yo voy a presentar un recurso de revisión y quiero aclarar que lo voy a presentar porque nosotros, los seis, votamos en contra de este acuerdo, agotamos la vía interna. Propusimos que fuera el propio rector el que se presentara voluntariamente ante una instancia para que se procediera a evaluar su actuación. Lo votaron en contra. Se votó, se presentó la moción de que se presentara a la asamblea colegiada representativa ya que el Consejo Universitario no podía. Entonces, que se lleve ahí para que sea la asamblea colegiada representativa la que define el procedimiento y la instancia que va a ser la que va a ser la instrucción se votó en contra. Entonces, inmediatamente yo paso la vía externa porque yo no puedo como miembro del Consejo Universitario y como universitaria ni como ciudadana pensar que en nuestra institución no existe la capacidad ni la voluntad política para decidir que esto se lleve al medio proceso. Y quiero insistir en algo, es el debido proceso, pero el debido proceso tanto para la parte que denuncia como la parte que está siendo denunciada. O sea, tenemos que garantizar que haya un proceso donde se garanticen todo el debido proceso de decir, bueno, él tiene toda la presunción de inocencia, pero también el denunciante tiene que tener todo el, digamos, el andamía institucional para que le demuestren que lo que él está denunciando no es cierto. Y eso es un principio constitucional y nosotros no podemos decidir eso. Lo que más me duele a mí de este acuerdo es decir, no existe procedimiento en instancia y por tanto no hay, dice, de la cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del vector en este caso específico. Entonces, imagínense lo que estamos diciendo. Es un precedente muy serio y de Ojo y Oño también les lo saben. Es muy serio. Es decir, aquí nosotros mismos miembros del Consejo Universitario podríamos tener una actuación irregular y nadie puede hacer nada. Bueno, así es. Así es. Así es en este momento. Ahora, quiero decir, permítame, doña Milete, soy en el uso de la palabra. Evaluar el acuerdo que tomamos, no, pero solo una cosita, el acuerdo que se tomó, evaluar la conveniencia de una modificación adicional al Estatuto Orgánico que establezca el deber de abstención. Eso sí fue un acuerdo, pero evaluar, ¿por qué? Porque algunos decíamos que este vacío es relativo. Sí, en realidad, vamos a ver, primero hay que aclarar que el denunciante, tenemos que ir cerrando y ya tenemos comentarios. Ajá, el denunciante que en este caso es el sindicato, pero que nosotros ya habíamos tomado como punto de agenda antes de que el sindicato lo denunciara la posibilidad de que se investigara esto. Es más, el mismo rector ya había solicitado a la Contraloría que esto se investigara. él mismo lo solicitó antes de que el sindicato pusiera su denuncia. Eso también tenemos que aclarar. Y aquí el denunciante, claramente, el denunciante puede ser cualquier persona de la comunidad universitaria, incluso que no es en la comunidad universitaria, pero no es parte de este proceso. Entonces, el debido proceso es para el denunciado, no para el denunciante. Eso hay que aclararlo. Sí, y el rector, perdón, ya había solicitado desde mucho antes que se hiciera la investigación del caso. Entonces, aquí parece... No, aquí parece que... Aquí parece que... Y yo no estoy defendiendo al rector ni nada por el estilo, pero es que aquí parece que es que no se hubiera solicitado absolutamente nada. Él se ha sometido también y ha solicitado que se investigue el caso. Yo lo que pregunté es por qué son las dudas que tenemos a las que no hemos llegado digamos todavía a una respuesta y por lo que veo tampoco, digamos, las personas que han votado en contra tienen una respuesta específica. Pero realmente, don Jorge, Pregunté cuál es la instancia que debe decidir el procedimiento. Yo les pregunté cuál era el procedimiento que ustedes creían que se debía llevar. No estoy preguntando por la instancia, sino cuál es el procedimiento que ustedes creen que debe llevar. Bueno, pero hasta ahora, o sea, en el viernes, en el momento que nosotros tuvimos la moción, no se planteó nada de eso. Perfectamente, pudimos haber negociado pero no, fue no, no, esta moción contra esta, esta es de contra. Silvia, cuatro sesiones. Sí, pero en ningún momento se fue empático en que no en la Asamblea Colegial Representativa. para un tema tan alto. Yo presenté la moción no en la Asamblea Colegial Representativa, en ningún momento se ha dicho veamos a ver, negociemos, hablemos, para este tema. Tenemos que cerrar. Vamos a leer los comentarios que se están generando en redes sociales. Abel, se ve que vergüenza los argumentos que dan para no procesar a Jenny Jensen, no parece que estén las mejores mentes del país, eso es lo que comenta don Abel. Alejandro Madrigal dice, hay normativa supletoria a nivel nacional que garantice que no haya impunidad. Baro dice, claramente están divididos y a los ojos de todos pareciera tráfico de influencias y ese voto doble parece estar comprometido. Por su parte, también Fernando Martínez dice, la acción de ignorar y dejar morir un proceso de investigación solamente deja vulnerable a la universidad. Ahí lo tenemos en pantalla. Y Marcela Zamora Cruz dice, por favor, hagan público el informe de la Contraloría, los medios de comunicación lo tienen porque no la comunidad universitaria. Eso es muy importante. La lección es que para el año ya está público. No, lo votamos en contra también. Yo no puse la moción de que fuera público la comunidad universitaria. Ayer recibimos ya una carta de la Contraloría. Porque la Contraloría universitaria estaba enviando una carta indicando si era público o no. Y yo como directora tengo que tener respeto por los procesos universitarios. Mi compañero la de Mirsagor hizo una consulta al Contralor y le contestaron y que el informe era hasta ayer, ¿verdad, mi compañero? Exacto. Es público. Y que eso se ha hecho el Contralor en una sesión. Sí, claro, el Contralor lo mencionó de forma verbal. Tenemos que irnos. Ya se acabó el programa. Les agradecemos muchísimo a Jorge Murillo, a Yamile Dangulo, a Rita Mioño y a Silvia Rojas por acompañarnos aquí en RTN Revista. Y a ustedes también. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias.